vamos a continuar desde donde lo dejamos ayer casi lo de online me gustaría ver si puede ser si hoy acabamos el DLC este de de los zombies no me salía ahora la palabra no sé cuánto queda la verdad pero estaría bien ¿qué? los subtítulos se han quedado pillados van una hora atrás los subtítulos a ver un momento las misiones porque no sé por qué ha aparecido aquí 182, esos tenemos ya hostia, en verdad ya había guardado guardé al llegar a una zona y no se me ha guardado ahora tengo que volver esto es una putada, en serio yo guardé a propósito cuando llegué a aquella zona pensando que aparecería allí voy a coger ese atajo pues a lo mejor no ¿cuánto he perdido? ¡Dios! 267 joder, parecía un atajo cago en mi puta vida 267.000 a la basura bonita forma de empezar venid aquí ¿aquellos no vienen? ahí viene mi puntería bienvenido Mino ¿has visto cómo hemos empezado hoy? joder hostia, me han dejado algo morado ahí por hila o lo que sea a ver madre mía, mi puntería es un modificador de sirena además gustaría hacer posible que te mueras aunque bueno, ya está muerto no es un zombie madre mía le doy en el brazo a ver si puedo coger sesos sesos, sesos sesos eso para vender sesos, sesos, sesos 190 191 genial eh, ¿por qué no me ha dado sesos sesos? le ha dado un tiro en la cabeza perfecto, tío uff estaba ya potando cuando le he matado a ese ¿quién se ha quejado? ¿quién se ha quejado? cógelo cógelo hola 196 entonces las mierdas de antenas estas valen como checkpoint pero si sales del juego vuelves a empezar en el principio a ver ¿dónde estoy? ah, pude ir por aquí y aquí hay un cojón de armas si no recuerdo mal sí son basura pero oye las venderemos así recuperamos un poco de lo que he perdido haciendo el imbécil no veo nada anda ya joder, no veo nada maldito fénix ay, gira justo cuando le voy a dar venga, hombre no veo nada voy a bajar porque algo me dice que a eso no lo voy a poder matar desde arriba muere ya, hombre a ver momento que quiero fisos ¿tú no me has dejado fisos? no, vaya 199 es que no tiene puntería a ver apuntar desde arriba es difícil, eh y más si te sale la mierda esa de fénix que no te deja ver nada coño coño 201 nada mal nada mal nada mal what the fuck quita bicho bicho joder ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? me gustaría mucho de verdad acabar hoy el DLC de los zombies que me está gustando pero quiero avanzar lumberjard no parece que esté muy lejos ¿hay algo ahí? esto iba a decir que la otra vez que vienes estaba lleno de zombies ay, ¿no se ha muerto o no? se morirá por el fuego aunque yo no quiero que se mueran de fuego pero a veces pasa me va a ser así que son tantos dos que se han quedado empujando el autobús en vez de dar la vuelta lol que tontos bienvenidos ah, mierda bueno estamos aumentando la colección de sisos eso siempre es bueno oh, cuidado que ese es de los que botan a ver madre mía ah, se ha quedado uno de vida lol he quitado las dos manos va a sonar el móvil pero no puedo mirarlo mola que se desmiembran cuando les das menos mal que los he visto porque no me los marcaba allá abajo uno de cada tres yo que iba todo confiado en plan voy a coger ahora las cosas que no hay nadie y llegó el previsto que estaba lleno de malos ahí joder wow 2.357 dólares algo más parece que no qué era eso porque no ha sonado nada ¿what? eso no sé si me la quedaré o no de momento la guardo voy a vender esa mierda esta estoy por venderla también es que mete muy poco daño ciento y algo no sé ya la comprobaré siempre digo lo mismo y luego me olvido en teoría debería comprobarlas fuera de cámara pero es que se me olvida escudo capacidad de equipo o sea escudo de equipo capacidad no sé no sé de momento lo guardo pero no me motiva mucho vale oh que todavía hay gente por allí what the fuck que va a win pero muere cascazo me dan me dan lo le doy le doy al detrás a ver what what no estás en una feria esa mira telescópica es para algo la uso la uso bueno con estos no tanto porque a estos lo que me interesa es matarlos rápido porque si te escupes no te han hecho mierda pero con los demás si mira si casi todos me han dejado eso oh oye 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 como tiene la cabeza para atrás ahí salía uno que es el que me hizo Matrix 7 balas para un zombie y allí que más da las balas son gratis joder coño que no puedo ir para atrás que coño pasa se apiezga en serio what the fuck a ver madre mía todos los bichos que salen aquí con la tontería voy a completar la misión solo en esta zona vamos a ver oh Madre mía ¿Tengo alguien detrás? No me jodas Joder, tengo gente detrás Bueno, gente Vas lento hasta con... Con eso Cuando te escupen Este se que escupe Esto se me da realmente bien ¿Qué? ¿Qué? Pero... ¡Muere! ¿Lol? A ver ¿Cuántos isos llevamos ya? ¿235? Y tan mal ¡Ey! Tú eres el que viene de Madgex Me acuerdo de ti ¿Cojones? ¿Cojones? Me ha quitado el escudo de un... ¿Me ha quitado el escudo de un guantazo? ¿Coño? Me acuerdo que es esto aquí Yo solo quería coger esto Se te da el dinero A ver Ya, vamos Ahí sí, eso es que coger 242 Estoy a un paso de hacerla Coño Vale, son pedazos de los zombies que he explotado Madre mía Zombies suicidas Es interesante, ¿no? Voy a dar un salón Ok Ey, no me ha dado Qué falso Uy, había salido uno de ahí Y lo he matado sin querer Yo estaba explotando eso No quiero armas Quiero sisos Vale, por aquí vine Que no me dejaba mirarle la cara a ese Anda, muere Ahí todo más O tres más Madre mía, loco Sí, misión cumplida Bueno, esto ya no me hace para cogerlos Pues voy a pasar de los zombies Y ya he cumplido la misión Simplemente Hasta luego Y ya puedo cambiar de arma Por fin Ostias Ah, no, que la tengo aquí Me echaba que haya vendido esta Pues entonces Nada Me voy así ¿Qué? ¿Habéis visto lo que ha hecho ese zombie? Qué coño A eso se le llama freestyle No hay otra forma de explicarlo No quiero más esos Mierda ¿Qué coño? Vale Esto para mí Por fin ¿Cómo me echaba de menos este arma? Joder Bien, ¿por qué no estás quemado? ¿Me coño? Hostia, que hay uno en el suelo Hay otro en el suelo Echaba muchísimo de menos este arma Me encanta No sé para qué sigo cogiendo los hechos Pero bueno A ver ¿Dónde estoy? Ya me tengo que ir Por aquí llegamos Hostia Es un cráneo de un bicho gigante esto A los dientes Lo dejamos aquí si no me equivoco ¿No? Sí, aquí En el palo este Os he venido En busca de venganza Oh, me ha subido la pericia Con El subfusil Que ajuste lo que quiero No A ver ¿Y ahora para dónde? ¿Por aquí mismo? Me marca muchos puntos por ahí Míralo Ahí lo he visto Pero bueno, ya lo mío ¿Vale? Oh, hola Está flodeando Mola porque a veces Le quiero dar a uno Y fallo Y le doy al que está de atrás No sé ni cómo Esto de aquí ¿Qué es? Vale Esa es la misma Dios Me metieron dentro De un McBrill Tío Vale Entonces Ya sabes que al final El fantasma Siempre es un tipo viejo Con una máscara ¿No? Creo que estos zombies No llevan máscara Entonces, Skagi Me he dedicado a hacer Lo que a los dos Se nos da mejor ¡Escondernos! Corcholis He oído algo Bueno Mejor me despido No te preocupes por mí Nunca se les ocurrirá Mirar en el barril ¿Verdad? Sí Sí Creo que no acabaste Muy bien ¿También? Vaya idea Tío Si al menos Se hubiera escondido Del todo Pero si se deja Las piernas así Vale ¿Tendría que subir aquí? No Pensaba que era un ascensor A ver ¿Ahora qué hago entonces? ¿Hay camino por aquí? Esta vez sí que he visto los puntos Me ha parecido ir Algo No sé qué ha sido Coño Pero arde ¿Qué me está escupiendo? Uf Tía puta ¿Para qué no explotas? Coño Dios Que muero Loco Me han dado una misión No sé muy bien por qué Subo de nivel Un logro No puedo verlo Ding Insomni ¿Qué coño? No veo nada Tío ¿Qué cojones está pasando? Hostia ¿Qué cojones tío? ¿Qué cojones tío? Guau Guau Muere 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 Tanque stain Cabronazo Joder Joder Tranque stain Cabronazo además Oh, pues ya tengo fénix al máximo nivel Sí Ahí iremos a por esto Los cuerpos críticos harán más daño Joder, había un montonazo de zombies aquí Estoy mirando a ver si hay algo que pueda coger A ver, si esos no me interesan Pues los cojo igual No sé por qué Eso parecía buena Y no la he mirado Joder Me parece que ya Cuenta hacia net A ver A ver A ver si hay munición aquí Que he gastado mucha Joder, es que me dan munición para armas que tengo llenas Tú sigue Me da igual Hasta diseñé esta mierda en fases para que fuera más entretenido Lol Vale Parece que el camino es bastante lineal No quiero que me explote en eso No le da ni un tiro ¡Ahí hay algo! Allí hay algo. ¿Y Steve se convirtió en un zombie? ¿Tuviste que matar a tu compañero? Tiene pinta, ¿no? Porque suele pasar esas cosas. ¿Coño? ¡Hombre, Skak! ¡Hombre, Skak! ¿Qué son? ¿Son como los hombres lobos de Pandora o qué? Vale. ¿Que te paga Jacobs? Te lo duplicaría. Pero soy más pobre que las ratas después de invertir hasta el último céntimo en el uso recreativo de los no muertos como fuente de ingresos. Hasta ahora no me va muy bien. Vale. Supongo que mi adjetivo final es llegar allí. Pues no sé. Esos son resistentes a fuego, ¿eh? No consigo... Estos... No consigo prenderles nunca. Joder. Aguantan la de 10. Es un cesto. No lo quiero. Se me ha murió. Vale, vale, vale. Estás haciéndome ya en mi ejército de no muertos. Esa es la belleza de los no muertos. Si los matas, vuelven a morir. Y yo vuelvo a lanzar el hechizo y vuelta a ser zombies y a mordisquearte los michelines. ¿Cómo que michelines? ¿Has visto lo potente que está mi personaje? ¿Que michelines? Nada, chaval. Aquí Dirk Smallwood. La corporación Jacobs quiere que yo, el famoso buscador de la cámara, ponga fin a la pequeña invasión de zombies en Jacobs Coffs. ¿Y por qué hablas así? Papá necesita una garra de gueparda nueva. Mi plan de ataque es golpear a esos bastardos donde más les duele. En ese corazón que ya no late, no tiene nada que ver con su capacidad de supervivencia. ¿Qué hora es? ¿Las 8? Vale. Seguro que para las 9 he terminado y me da tiempo de ir a hacerme la manicura y la pelicura. ¿Qué tío más extraño? A ver. Esta misión estoy haciendo, vale. ¿Esta dónde está? Ah, esta también está ahí. Vale. Dirk está fumado. ¡Hostia puta! No sé, a mí me da igual. No sé, a mí me da igual. La trampa. Pero en verdad la trampa es para ellos. Porque vienen todos en línea recta. Deja ese gatillo apretado. Y se mueren solos. Se quedan sin munición. Esta no. No, esta no. Cago en tu puta. Estaría bien coger munición de algún sitio. No digo yo que no. Coño, yo decía. ¿Quién me está gruñendo? Están acotándose por el chulo. Con este arma soy imparable. No, teraz no. ¿Ly, ahí está? Ese es gruñendo. Sí. Lo siento. No, no, no. Es tu gentle. Lo siento. Chau... No, ya sepa. No es tu tenido laeeda. En fin Aquí tiene pinta de que va a haber un combate importante Porque es una zona muy amplia Y se ve de lejos Cuando hay zonas tan amplias Y tan planas ¿Hora? ¿No? ¿No me salta nadie encima? Oh vaya Qué decepción Coño Cuando he preguntado si no me saltaba nadie encima No le decía En plan literal Muere A veces para intentar aplicar munición Lo que hago es no disparar Y que se mueran con el fuego Pero claro Si no se prenden fuego No funciona ¿Dónde me está mandando esto? Oh dios Steve ha muerto No No me lo puedo creer No he hecho mucho de menos Casi puedo oír su voz Oye ¿Tú? ¿Quién anda ahí? No No me lo creo ¡Sí! ¿Qué pasa tío? Creía que estabas muerto ¿Qué? ¿Quieres un abrazo? Yo también Ven aquí Te quiero tío ¿Qué coño tío? Si ya sabías que existían los zombies Deberías haberte dado cuenta Que tu colega no es zombie nada más Verlo Es que debería ir a entregar estas misiones Pero es que ahora estoy lejísimo Qué listo La verdad es que es muy espabilado ¿No así? ¿Ya sabías que existían los zombies? No sé Me entiendo para qué chiste esa habitación A ver Vamos a vender cosas Muchas cosas Las pistolas de hace petición no me gustan No tengo ninguna Creo que no he usado ninguna Creo que no he usado ninguna en todo el juego Para llevar una pistola de repetición Prefiero llevar un revolver Vale Uh, esto lo quiero Mira si puedo comprar esto No, no, no No, no No, no Las tengo otras dos A ver lo que acabo de comprar El mío era de... 83 He comprado uno de ciento y algo De 111 Sí Sí, estaba ganando Pues sí, acabo de ganar Es verdad Y si esta porquería no bastase para tus dolencias Visita mi enfermería acuática de Jacob's Code Enfermería acuática Uy Vale, ya me has sacado de la cama Me has cabreado Me gustan las pantuflas Son muy cómodas Ahora voy a tener que matarte What the fuck Me gustan las pantuflas Son muy cómodas Ahora voy a tener que matarte Hostia puta No me gusta esta zona porque Es como muy estrecha El techo es muy bajo Me siento Como atrapado Uh, cae otro Supongo que esa es la idea Yo mientras me vayan dando balas No voy a tener problema Y si de paso me llevo dinero Pues oye Qué coño Ah, lol Son lavadoras O secadoras Son lavadoras, ¿no? No sé Ups Bueno, da igual Lo venderé Dul O lo puedo tirar también Porque Y dueles a palomitas Eso sí Me capea El tornet Es un cabrón ¿Quién lo diría? Me vuela Me vuela que mientras estoy luchando contra él Se empezaron a levantar la gente de las cabellas Es que Me lo estoy oliendo Doctor net Es el doctor Zed, ¿no? ¿Qué coño de arma tiene? Oh, what? La noche es el net viviente Un dead net Que sepas que este es el mejor DLC de este Borderlands Hombre, tiene pinta La verdad es que Está muy bien hecho, tío Me gusta Eh Tengo que bajar por ese agujero negro Tiene pinta, ¿no? Soy muy fan del doctor Zed A ver, si me di cuenta Desde el primer momento Que era él Que empezó a decir Por cierto No soy No soy él No sé qué Y esto se va a abrir En algún momento, ¿verdad? Porque si no ¿Para qué existe esto? Bueno, parece que tengo que bajar por aquí Yo qué sé Esa es la mejor parte Esa es la mejor parte Esa es la mejor parte Qué coño Hostia Menos mal que no he caído abajo del todo A ver, pero si él era tan grande No ha podido pasar por esta cosa Por aquí sí, ¿vale? Pero Por allí Con las tuberías y tal Es imposible que pasara Es un pequeño fallo que han tenido La lógica de los videojuegos Uy Eso pinta genial, ¿verdad? Mira la luz Parece que no le hago mucho daño Pero por fuerte Él tampoco me hace mucho daño a mí ¿Qué está haciendo? ¿Se había quedado pillado en la piedra? Puede ser Mira qué bien Me deja recargar escudos y todo Qué amable eres Qué coño, tío Pero esto es muy fácil Supone que eres de mi nivel Y eso Bueno, ahí ya me ha dado una hostia Que flipas Vale Vamos a calmarnos un poco Que se quedaría medio tonto Porque se ha ido la música ¿Qué coño, tío? No, que estoy recargando, tío ¿En serio? Oh, la he esquivado todo Se murió Ned no está muerto, nena What the fuck Los buscadores de la cámara detuvieron al malvado Dr. Seth ¿Y a qué se llamaba Ned? Sí, vale Lo que tú digas ¿Por dónde iba? Ya, sí Los valientes buscadores de la cámara y yo Detuvimos al malvado Dr. Ned ¿Tú? No entiendo nada ¿Cómo? ¿Tú? A la cama, pequeño Buenas noches Sucio huerfanito What? Me acabo de quedar loco Eh, what ¿Y tú, qué? Para rematarte, ¿no? Pues si no te ha matado el boss Te sacan ese para rematarte ¿Qué cojones? Qué asco de armas ha dejado El bicho este, ¿no? Bueno Una sala tan grande Y tan desaprovechada Porque le he matado a escondiéndome Detrás del pilar ese Entonces ya me he pasado el DLC ¿Eh? Bueno, tengo misiones que han tecao todavía Eh, ¿por qué tienen cosas a mí Se seleccionado aquí Tal lado de aquí ¿Dónde estoy? Me pillé cerca Ahí irán a entregar la misión Mira que bien Además tengo munición aquí Perfecto Pensaba que me estaban chiquiéndome Los zombies Los he oído Tengo ganas de estornudar Ah, perdón Gracias ¡Hostia, Debbie! Bienvenido Bienvenido Cuantísimo tiempo ¿Cómo va todo? Vale, ahora tenemos que entregar la otra misión Hostia, qué susto Bien, aquí andamos Bien, bien Me alegro pues No sé Estoy yendo de la dirección Contrario Voy a vender cosas Que voy cargado ¿De qué sirve un arma Que no dispara ¿Dónde apuntas? Usa un arma tan precisa Como tú Esta... Estoy pensando guardármela Porque disparaba Una cosa súper extraña La voy a vender La voy a vender Casi vendo eso Pues... Bueno Parece que me estoy empezando a resfriar Pero... Aparte de eso Todo bien Ahora quiero Quiero entregar la misión Y pararemos un momento Que son las 12 Lo primero que quiero entregarla Voy a pasar de los enemigos No era por ahí Que la lío Pues me he pasado ya el DLC Entonces Tiene pinta, ¿no? No sé Ya acabo de venir Se lo preguntaba a Mino Que parece que entiende Este DLC Tengo a alguien detrás El DLC termina Cuando matas a... Net Pues mola Al final he conseguido Pasármelo hoy Era mi objetivo Pasármelo hoy El DLC Pues ahora Bueno Cuando entregué esta misión Iremos al segundo DLC Pues Que es el de Moxie Si no me equivoco Tengo muchas ganas De conocer a ese personaje Ah, lástima que no esté Su... Se va a perder Él también quería conocerla Pues ni idea Pero sí que sé que es el segundo Y lo voy a hacer en orden A ver qué me das Logro desbloqueados esos Oh, subido el nivel Guau He subido dos niveles Ya hoy Que puta mierda Es esta, tío Era La última misión Y me das No me lo creo Bueno Lo he dicho Ahora voy a por esta habilidad Luego iré a por esta Luego a por esta Y a por esta Pues sí que tenía hambre Eh... Y ahora cómo vuelvo Tengo que volver al principio Para poder transportarme a Moxie Se ve que en Pandora Hay menos gravedad Porque los saltos que meten los personajes No son normales He hecho algo Y dices Es que no lo he entendido Quiño, quiño Va, nivel 41 ya, eh Parece que era ayer Cuando era nivel 15 Cómo crece Cómo crece Cómo crece Estoy pasando Estoy pasando Estoy pasando por Si por aquí no hay camino En teoría Qué coño Pues no Puede haber un poste De teletransporte En otros sitios Si no tiene que volver Hasta el principio De todo Para cogerlo La verdad es que Es un pequeño fail Base Vale, está allí Creo que nunca había visto Esta taquilla de aquí Acabo de mirar el mapa Ya no me acuerdo Cosas que happen Por aquí Me lo es mal Que me he dado cuenta Que si no me meto En la ciudad ¿Puedo subir por aquí? Hasta luego Estoy en falla Estoy en falla Al final esta puerta No se ha abierto Hostias Pero ¿Desde cuándo Se abre esta puerta? Si yo la miré ¿Dónde estoy? Es un atajo extraño Pero Que os aseguro Que no se abría Esa puerta La miré unas cuantas veces Y no había manera Ya me voy a ir Que hasta mañana Mañana no Hago stream El domingo Será hasta el lunes Sin caso Y bueno Muchas gracias Muchas gracias Por haberte pasado Vamos a empezar El DLC De Moxie Coño es cierto A ver Que pasa aquí Tenía muchas ganas De empezar Este DLC Ahí está Mi primer marido Era un canalla Despreciable Mi segundo marido Estaba bien Andaba buscando Un juguete Y fue justo Lo que encontré Ojalá No lo hubiera Mi tercer marido Era un hacha Con los números Y con las manos Todavía nos llevamos bien Aún busco al cuarto Ya sabéis A ver si cae la breva No sé cuándo Ni dónde lo encontraré Pero está ahí fuera Por ahora me desfuego Causando dolor De una forma u otra Y el público Adorará mi brutalidad Acabarán suplicándome Que les cause más Y más Seré cruel Y lo disfrutaré Y cuando deje de divertirme Buscaré otro pasatiempo Hasta entonces Pensándolo bien Es algo parecido Al matrimonio Quizá el coliseo Sea como mi cuarto marido ¿Lol? Mola porque va a decir No hay escena Y no he podido Ni terminar de decirlo Aquí también lo entiendo Si se ha hecho falta Más de un disparo Es que no me da un saco Cojones Si, este es Marcos ¿Hola? Oh, el banco Mira tú Había que venir Al DLC de Moxie Para encontrar el banco Hostias Todo lo que hay ahí Ahí no se puede entrar ¿Verdad? Joder 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 Hellburgia No puedo activar eso No sé dónde voy Yo estoy explorando Por eso tampoco puedo activarlo Angelic Rains Demuestra lo que va a decir Demuestra lo que vares Ah, que tengo que ir Ahora sí puedo Gelburbia es el primero Ok Es cosa mía Todos tienen la misma cara Pues no me he fijado A ver Pero yo quería Quería hablar con Moxie ¿No puedo hablar con ella? Bien, cuida de vosotros Que nos da lo que queréis Lo estás haciendo muy bien, cariño No puedo parar ahora Siguiente oleada ¿Oleada? ¿Qué me ha dado? ¿Quién me ha estado dando? Voy a hacer un... Me cago en mi vida Ole, el otro se ha muerto con el Fénix Estoy pensando que no quiero gastar Mi mejor arma en el primer asalto Porque veo que por aquí No parece que hay desmunición ¿Qué haces, coño? Te reviento Pues con Franco me los hago Oye Me marca que hay uno más por ahí Claro Ah, me ha movido justo cuando iba a disparar Típico mapa free for all Típico mapa free for all Compina los francotiradores en los footer ¿Os gustan? ¿No os gustan? ¿Me hacen una cosa? ¿Qué consiste en eso? Básicamente Si fuera online Si te prefieres en general Los francotiradores sí Está aquí Coño, no encuentro el arma que quiero He pasado por todas menos por esta No, hasta luego Ah, te dan munición cuando superas Aquí había algo más Aquí, tío Vale, entonces sí que gasto esto Son cinco rondas, por lo que veo Vale Mientras puede ir con francotirador Voy con francotirador Me facilitan las cosas ¿Qué me ha dado? ¿Se muere? Los snipers son mi especialidad en shooters Así que Ala, ¿y no quieres jugar con el francotirador en Borderlands? Un Probe Widowmaker No he tocado Overwatch en mi vida Ah, quería subir allá Ahí va, tío Es posible que lo juegue No tengo de todo decidido Yo sí lo tengo claro ya Desde el primer momento Lo que me gusta de De la saga Borderlands Son las sirenas Sinceramente Para mí son lo mejor Aquí no llego, tío Me está volviendo loco el sonido del público, tío Además no mientas Si las claras están vacías O sea No hay espectadores Hasta luego, amigo Una grabación de gente Bueno, para el último que queda Vamos a ir cara a cara Para reventarle ¿Es un enano escopetero? Sí Pum A ver, ¿dónde hay? ¿Cuño es eso? ¿Lleno? ¿Lleno qué? ¿What? No sé qué era, mierda Son muchísimos No tienes nada que hacer Contra la horda La horda Uh Vale No tengo nada que hacer Tengo una escopeta que hacer Toma, escopetazo Ese se ha muerto solo Au Venid, venid ¿Pero qué haces? ¿Hola? ¿Coño? No perdáis de vista, Lilith Les está dando para el pelo Dispara, joder Dispara, joder Joder Me voy a curar Quiero coger eso Quiero coger eso Por favor Llega a tiempo Los cabronazos ¿Qué coño? Tío, me ha aparecido en la cara ¿Qué cojones, tío? Los cabronazos No, tío, no Gracias por quedarte ahí Para que puedas revivir Si se hubiera ido Cosa mala, eh Te voy a caer una oleada más Me cago en mi vida Au Está ahí Mírala Me encanta Este arma Mierda Hans y Franz ¿Quién coño son Hans y Franz? ¿Puedes salir de aquí? Joder ¿Qué cojones, tío? Me ha quitado el escudo Voy a calmarme un poco Ese me ocurre el escudo Están muertos ya Hans y Franz Au He ganado ¿Ahora qué? ¿Oxy? ¿Hola? La vida es un círculo Y acabas de darle una vuelta Genial Genial Dios Dios No sabes lo que has hecho Al darme este arma O sea Hasta luego Claro Los que tienen el escudo Me aguantan En cuanto le quito el escudo Voy a esperar a que se me ocurre el escudo Lo bueno es que no hay tiempo ¿Vale? Puedes Esperar aquí a que se te cure el escudo Tranquilamente Voy a probar Voy a probar de darle con este A ver qué pasa Ha dicho que no funcionaría ¿No? ¿Dónde está disparando? Pues no sé Pues para no funcionar Está haciendo lo suyo A ver qué no hay Vale Vale Y eso lo queda uno Que tengo 1.100 de munición ¿Qué cojones? No sé qué hacen esas cosas ¿Ahora qué? No me jodas Pues no veo ninguna diferencia Con lo que acabo de hacer ahora Bueno sí que hago menos daño Pero A los enemigos los veo igual O sea No es que se muevan más Ni es que exhiben más Ni hostias Cabrón Arde Se murió Solo quedan 2 ¿Cuántos? ¿Cuántos tengo que pasarme, tío? Para que acabe esto O sea Pensaba que ya me lo había pasado Cuando he comprado las 5 Y ahora hay 5 más ¿Luego van a haber 5 más? ¿O cómo va? Había caído otro por aquí No sé dónde Eso significa Eso significa que mejor uso esto Porque no veo nada, tío ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? No veo nada, eh Nada ¿Qué puto cojones, tío? Está claro que estos desafíos decían quedar cortos ¡Ah! ¡Prepára tu pipa! ¡Es hora del desafío de las pistolas! ¡Aquí tu pistola te... ¡Buah! Putada ¿La revuelve cuenta como pistola? Es que no sé La de perlas Pero las demás armas No tanto No las era, bro ¿Crees que eres la pera? Es que todavía no has visto a... ¡Los cabronazos! Uy, los cabronazos ¿Qué coña ha sido aquello de allí? Ah, porque le he disparado al Skak, tío Estaba atacando a los enemigos Están atacando a los Skaks ¡Oh, mierda! ¡Se ha murió! ¡Oh, mierda! ¡Ah, ya está! ¡Oh, mierda! No sé ¿Qué era eso? Es que no lo sé ¿Otra vez pistola? Ha salido lo mismo Segador ¿Esto es un boss? No sé Realmente he matado a uno Otro muerto Está aquí debajo, tío Míralo Cojones ¡Oh, mierda! 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 ¿Ahora qué? ¿Hola? Vale Tengo que parar un momento, ¿vale? Porque se me ha ido la hora un montón Joder, me cago en todo, tío Enseguida vuelvo, ¿vale? No tarda nada Hasta ahora Se me ha pasado un huevo Hasta ahora Pero he de decir que me parece un poco soso, ¿no? Que el DLC sea Simplemente esto Pues miro Si fuera a la vez sería más difícil, pero... Ah, que no ha aparecido nadie aquí Estaba esperando que aparecieran aquí Fue un Skax, tío No me lo esperaba No esperaba que fueran Skax Claro que darle en el cuerpo a los Skax es más difícil No, 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 no ¿Puedes coger esto? Prepara tu pipa Es hora del desafío de las pistols Aquí tu pistol te irá de verlas Pero las demás armas... No tanto Ya, pero no te voy a ver No te voy a hacer caso Coño, una granada Coño, una tirada ¿Ves? ¿Para qué hacerle caso? Cuando puedes hacerlo Así Y ya está Y ese de que se ha muerto ¿What? No, lo digo en serio ¿Qué le ha pasado a ese? Iba a matarle ahora Y ya me lo encuentro muerto ahí ¡Oh! Que son los cuerpos de antes Que no desaparecen What the fuck No se va a laguear esto Con tanto cuerpo Oye Está muertísimo ya Vale ¿Qué? ¿Qué? Se murió Me encanta cuando se mueren solos por el fuego Coño A ver Queda uno En algún lugar ¿Dónde? No lo sé Pero Claro ¿Te estás confiando? Munición Munición Ya caído todo No sé qué son esas cosas Yo digo en serio Todos los enemigos Sufren menos daño Se pone interesante ahí No te dejes apabullar Por esta marea de músculos La horda No me jodas Encima salen estos Que son de fuego Yo veo con el arma de fuego Tiene el benefited Para lo que No 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 Me he cargado, hostia puta ¡No! ¡Me he cargado! ¡Escucho, que me he quedado pillado! ¡Joder! Dame esto, dame esto, dame esto ¡Dámelo! ¡Uf! ¡No es el efecto de la gravedad! ¡Aquí vienen los cabronazos! ¿Puedo llegar allí? Vale, estaba a punto de caerme fuera del mapa Hubiera sido estúpido ¿Qué coño he matado? ¡Mierda! Hostia puta Loco en ese bicho, eh Mira que lo he dicho ¡Me han mandado a China! A ver Quedan dos enemigos ¡Escach chungo! ¡Bonito nombre! Estás muertísimo A ver quién queda por aquí ¡Lol! ¿Dónde está? ¡Lol! ¡Mierda! Vale, eso te cura Por fin he entendido que era A ver, ¿ahora qué? ¿What? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos a la ventana! ¡Bonito no hay quien lo pare! ¡Demos la bienvenida a su alteza real! ¡Rey Wewe! ¡Oh! ¡A Free Wewe deal! ¡Oh! ¡Oh! Oye, ¿cómo me sigues dando, tío? A ver. Vamos a calmarnos un poco. Cago en mi vida. Cago en mi vida. Están tirando shurikens que se quedan bien enganchados ahí. Hay nuevas mercancías en las tiendas. Buen momento para saberlo, ¿no? Ya solo quedé... Toma. Y por si eso no es suficiente, toma fuego también. Como molan las armas elementales, de verdad. Parcía más duro, dice. ¿Qué pasa? A ver, ¿ahora qué? Una más, y luego te dejo descansar. Todavía quedan cinco rondas más. ¿Hondo? Esto me beneficia y todo. Si crees que eso ha dolido, espera a ver esto. Claro, pero tienen más vida los enemigos. ¿Qué cojones me ha dado, tío? Vale, me quedan dos enemigos por alguna zona de por allí. Y los dos, dos por allí. ¡Uh, cuidado! Muere, anda. Ya solo me queda un enemigo. ¿Qué haces, bicho? Sí, 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 dejemos las felicitaciones para cuando termines la ronda. ¿Quieres? Sí, quiero, pero no puedo bajar. Vale. Apunta al cuerpo. A partir de ahora los tiros en la cabeza no cuentan. Ok. Ok. Se ha murió. Hay yo esto allí. Joder. Joder. ¿Se ha muerto? Sí. ¿Se pone que hay alguien por allí? ¿Qué cojones? No sé. Yo voy a ir por el otro lado. Genial. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Flipa. Alguien me ha dado. Vale. A ver, tío. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Coño, tío. No mueras. Vale, solo queda uno. Hola. Adiós. Escupetas hacen daño. Bien, 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 bien. La música vuelve porque sí. No sé. Pues no va tan maravillada la shock. Vuelve. Ya, me hace. ¡Pringo! ¡Mierda! ¡Lul! ¿Qué le ha pasado a ese? No sé casi a esa explosión que le ha matado ¡Claro! ¡No saben qué hacer! Pringos Un poco tontos sí que son, ¿eh? Podrían haber hecho la ya un poco más inteligente Sinceramente Olada completada A ver... ¿Otra vez? Pues mira que bien Buah, y pone todavía ronda 4 de 5 O sea... Tío... Aunque eran otras 5 más después de casarme estas, tío Se murió Claro, lo que pasa es que si están lejos no voy a usar la copeta ¡Ustia! Este no está lejos Justamente ¡Ustia ha muerto al lado atrás! A ver, me quedan 3 enemigos Y por aquí no están, así que vamos a dar la vuelta ¡Ustia ha muerto al lado! Joder Voy a Me he cabreado, tío Wow Vamos a dejarme de tonterías Y hacer así Y reventarle la cara Y ya está Cogelo No veo, no veo, no veo Otra vez escopeta ¿Qué le pasa a este juego? ¿Puedes esquivar, vale? Oleada de jeces Ah, que se el jece, tío Yo pensaba que primero salían mongolos Vale, voy a curarme un poco Coño, granada No ¿Me ha apretado? Ok Ok Aquí ya, que el tuerto Hostia, que me mata Dios Como amo a la sirena O sea, que te vuelves invisible Te curas Yeah A otra cosa Ya, curarme Muchísimas gracias, papá Toma en el aire, tío Sí Me da mi recompensa Me la he ganado, ¿no? Ah, que me da mi recompensa ahora Ahora le doy una cuenta atrás Y empieza otra vez Pues es largo el coliseo, ¿eh? Se está haciendo el largo, la verdad Uh No le doy, tío Coño Joder Joder, sí que tienen buena puntería, sí Suerte que no saben subir aquí Porque son tontos ¿Qué? ¿Qué me ha dado? Aquí me está tirando hachas Desde el otro lado de la pantalla Mira, aquel Cabrón Joder Joder, me marca que hay mucha gente por aquí Pero No veo a nadie Ups Voy a escopetar Y ya está ¿Qué me ha dado? hey what? ¿estaban aquí? no, están ahí ¿quién te ha dicho que quiera escapar? joder ¿quién me está dando? ah, vale vale, solo queda uno en teoría no tengo ni idea de dónde está pero me estaba dando antes ¿dónde estás aquí? pues muere ¿lul? bien, 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 me ha quitado de puntería los enemigos se quedan con más facilidad prefiero esta que no la de enemigos con puntería ¿me queda alguien aquí? ¿qué cojones, tío? ¿qué coño haces, tío? pues nada escopetado otra vez es lo que quieren es lo que tienen ¿hay enmadado de al lado? ¿qué coño? hostia va a esperar a que se me cargue un poco el escudo al menos ya sé la última oleada eso siempre es bueno no me jodas ¿dul? bueno, no a por ellos allí voy vas a salir vas a salir de la vida ¿tiene un arma verde? ¿qué coño? disparaba tiros verdes, sí disparaba tiros verdes sacador chungo sí que era chungo, sí ¿qué cabrón? ¿quién me ha disparado? ¿qué haces ahí? ay, Dios mío lo malo de la escopeta es esto, tío en distancias medias largas es una puta mierda si te acercas haciendo así o revientas cosas finas ¿sí? vas a ver que te tengo observado yo a ti boom boom en la carita bien, 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 bien mierda eso sí que no me gusta nada es hora de recibir a la horda ah, pero es una horda estos son tontísimos y no saben subir ah! 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 ah ah ¿Quién? ¡Sí! ¡Sí! ¡La la 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 la! ¿Qué dices si no soy coliseo, verdad? ¿Sí? Estaron demasiado difícil. ¡Idiotas! ¡Bum! ¡En la carita! ¡Bum! ¿Y tú qué? ¿Qué crees que te vas a salvar? ¡Ah! ¡Que vienen más! ¡Bueno! ¡Pum! ¡Pum! ¡Te voy a despegarme! ¡Maldito! ¡Madre mía, loco! A ver si me tira para abajo este cabrón ¿Se lo quedan estos dos? Bueno, ya se lo queda uno A ver, amigo O sea, se me fue de forma rara, maldito ¡Oh! ¡No se muerde el palo! 17 municiones, eso sí ¿Qué cojones? Yo sé de dónde viene Ha salido uno, que no sé Ni de dónde ha salido Solo una de munición No me jodas Será mejor que apuntes a la cabeza Si no quieres desperdiciar munición Los impactos críticos Se infligen daño adicional ¡Es hora de recibir a los cabronazos! ¿Otra vez estos cabronazos? Me mata primero al chungo Está quieto allí No sé por qué No veo a nadie Allí Mira dónde se meten, tío Ya no le veo Pues nada Mi amigo los copetacos Vamos a darnos una vuelta Y a matar a todos Estamos en la ronda 4 ya O sea, de Oleada 4 de la ronda 5 Estamos ya ahí Habrá un super boss final Ahora No tengo muchas esperanzas puestas La verdad ¿Qué coño? Se murió Ese puto enano Dando vueltas por ahí Ah Ha bajado Joder Me está mareando Toma Anda ya, tío Se ha caído Hostia, que este es otro Me cago en mi puta vida Hasta luego Nos ha muerto por Aquí no estoy nada bien Aquí no estoy nada bien Sale aquí A ver Vamos A calmarnos Sí que aguantan Sí, eh Se ha metido una musicita esta de mierda En la cabeza No me lo creo Joder Es que de un tiro Me quitan todo el puto escudo Coño Ya está bailando No, me tengo que curar Se muera ese ya, tío Que está nada de vida Joder Ya me he cabreado De verdad Acá encima me ha tirado la torreta Ahí, hijo de puta Tengo que esperar a que se quite Me ha tirado la granada Me ha tirado una granada, hija puta Hostia, cabrón Tengo que Hacer esto No le bajo el escudo Ni a tiros Literalmente Cojones Que no le bajo el escudo Au Te hace escudo Tienen estos, ¿no? Voy a esperar a que se me cure un poco el escudo A mí Coño Ejo puta Dio Tengo que esperar a que se me cure un poco el escudo Ahora vais a ver Y casi muero Joder, que no le bajo el escudo, tío Por fin Estoy pegando con un puto arma eléctrica Y no le bajo el escudo Es increíble Se me baja el escudo Au Puta pesadilla, tío Eh, esta ronda, ¿por qué? Ahora 5 de 5 Que no había cambiado Hostia, Sledge Lago cero Genial Madre mía, lobo Madre mía, lobo Y tengo que quitar primero el escudo Porque si no, no le hago ni cosquillas Y a ver cómo coño le quito el escudo Porque es que no hay manera, tío Se le está allí Bien Joder, ¿por qué le saco tan poco daño a estos bichos? Mierda, 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 mierda. Voy a subirme aquí arriba, que se que ellos no suben, es mi única esperanza. me quito a estos mongolos del medio y luego voy a por el otro ¿me da con los hachazos desde ahí abajo? ¿qué cojones tío? bien, pues al otro no había otro aquí cuidado, cuidado que está allí eh ahora tengo que volver a bajar el escudo, me cago en mi vida ¿por qué no puedo ir para atrás? a ver no puedo dejar de dispararle porque como lo haga le va a volver el escudo tendré que volvérselo a bajar y no quiero que eso pase malo que si me acerco demasiado me mete un escopetazo en la cara, cuidado ¡murió! ¡murió! dime que haya ganado, maldita sea ¡ah! ¡uh! ...ya me gusta, me gusta sigue así, eres mejor de lo que pensaba Certificado de cabronazo Este certificado oficial de cabronazo Otorgado a Ergaygu Por su excelente Rendimiento en Helburgia Identifica al portador como el verdadero cabronazo Cinco rondas, cinco oleadas Y ninguna piedra He dado a sacar screen Y se ha quitado la pantalla Espero que se haya guardado bien la screen Dios, pero que pesadilla Y era solo el primer coliseo, tío ¿Van a ser todos tan largos? No esperaba yo que los coliseos fueran tan largos De verdad Lo voy a dejar aquí por hoy Porque es que no me apetece nada Ahora meterme en el siguiente Voy a mirar Lo que ha dicho antes Debbie Que todos tenían la misma cara Y es verdad, tío Sí que la tienen, sí Oh, no había visto esto antes Bueno pues ¿Qué? ¿Esto es un... ¿Esto es un fallo de texturas? Si pensaba que era una puta máquina de chicles O de caramelos o eso Y me acerco y... Es un fallo de texturas Es un fallo de texturas, ¿verdad? ¿Qué cojones? Bueno Voy a comprar munición a tope de todas las armas Para el siguiente coliseo Que ya sé que son largos Y pesados Ok, no tengo nada para vender No, no me han dado nada ¿Verdad en el coliseo? Ah, pues mira Tengo esta mierda ¿De dónde? ¿De dónde han salido estas mierdas? No lo sé Pero yo las vendo Bueno Mejora de banco de nivel 6 Mejora de banco de nivel 7 ¿What? Ah, voy a comprar Si me sobra el dinero Y... No sé A lo mejor algún día Utilice el banco, ¿no? ¿Pero cómo lo utilizo? ¿Lo tengo que usar yo aquí o...? Solo tengo que dar Estoy bajando No me queda claro Creo que no, ¿verdad? Pues se ha instalado solar Ha mejorado de banco Al parecer Ok No... Bueno, a lo mejor sí que dejo cosas Bueno, a lo mejor sí que dejo cosas Esta por ejemplo No tengo intención de usarla Pero como es especial Me la ha querido guardar Es ahora mismo Que dije Esta pistola me mola Me la quedará hasta el final del juego Y Mino me dijo Y me dijo hasta el final del juego No, porque hay muchas Y aquí la tengo Pero la voy a dejar dentro de... De esto Esto la voy a dejar 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 Perfecto Para sacar un provecho al banco Así no voy siempre tan petado de cosas Llevo solo lo necesario Algunas cosillas, por si en caso Perfecto El momento Daño por inducción Habilidad de chispa Creo que para el coliseo Mejor me voy aquí Para este modificador Creo que me resultará Más útil que el otro Pero bueno Ya será el siguiente día Porque ya lo he dicho Hasta aquí hemos llegado por ahí De aquí No En fin Hasta... Hostia Eso tampoco lo he visto antes Claro que antes He pasado por aquí rápido Quería conocer a Moxie Para mirar que está todo Lleno de cuadros de ella Algo me dice Que cuando me pase los tres coliseos Este se va a abrir Porque está Esto está aquí por algo Por narices En fin Hasta aquí hemos llegado por hoy No voy a seguir Porque los coliseos Son muy largos Y ya son las dos menos veinte Madre mía El próximo día Uf, hasta el viernes Verdad, carajo Hago los viernes Pues el próximo día Intentaremos hacer Los dos coliseos Que quedan Si no como mínimo Uno si que lo haremos Pero yo creo que Si quedará tiempo Hacer los dos Porque teniendo en cuenta Que hoy también He perdido tiempo Haciendo todo lo de los zombies Y demás Calculo que aproximadamente Si que me dará tiempo Hacer los dos Y nada Lo voy a dejar aquí Vale Muchas gracias a todos Por haber estado aquí Espero que lo hayáis pasado bien Y nos vemos el lunes En God Eater 2 Hasta el lunes Bueno, antes de salir Quiero mirar Mi habilidad con las armas Diecisiete con el fusil Me encanta Y he hecho que los combat rifles Entonces con Sniper rifle Si, lo digo en inglés Porque no sé Lo pone en inglés ¿No? Me mola, me mola Voy bien, voy bien Quiero mejorar Franco tirador Fue fusil Y... Rifles de combate Pistola No sé Es que a veces van bien Pero por lo general No la suelo usar La utilicé para sacarse Esos de zombies Y... Y yo Escopeta Escopeta también tendría que mejorarla Me ha venido muy bien Cierto, cierto Pero bueno Que ya que me estoy liando Eso ya el próximo día Que será el viernes El lunes God Eater 2 Hasta el lunes Adiós ¡Suscríbete al canal!